yo yo dímelo mi gente que está pasando latinoamerica line mi gente estamos aquí para darle una trágica noticia muy lamentable lo que acaba de ocurrir acaba de fallecer flow flow la movie y su esposa con su hijo en un aparatoso accidente de avión hasta el momento hay nueve personas se confirma que nueve personas murieron entre ellas dos menores de edad fallecieron en el accidente de avión de la empresa elidonza aviation group en la tarde de miércoles o sea hoy el piloto se llama luis alberto el jun tan crédito el copiloto victor emilio herrera y la zafata verónica estrella mientras que los pasajeros era un mar y mar y jiménez garcía josé ángel hernández josé ángeles flora movimente keyla hernández peña jayden hernández y elian jay shimán meléndez jiménez josiel javier silva josé tamari y edwin javier marqués mercado muy lamentable el hecho el caso farruco estor alfa del mejor dicho del ministro alcángel rafi pina santiago matilla molucco manquibaste y trabajados de la gueto yo voy todo el mundo yo voy a ir randy el capel no ha dado no subió un auditorio capel mágico niño garcía que son los artistas de cabecera de flora móvil flora móvil el manager del productor del éxito te bote y te bote rimis hizo también arrebatado dando vueltas en la jeepeta dando vueltas en la jeepeta también hizo la versión original la versión rimis al tema de de bebé de secreto con lucha de black point también compró eso le hizo el cuncal de villanuel todos los palos de niño garcía también el avión se dice que el avión duró dos horas parado y todo eso entonces tiene un problema falla falla no arrancaba el van mecaniqueando el avión salió de higüero con ruta a la florida y todo eso entonces el idonza confirmó el deceso la muerte de todito la aeronave pertenece al idonza el dueño de eso es gonzalo castillo el señor que está aspirando a presidente de la república dominicano 9 personas mediante 9 personas muertas hasta ahora dos menores de edad ya ustedes saben mi gente es difícil esta noticia ahora mismo está corriendo el mundo ahora mismo todo el mundo está pendiente de eso la aeronave era una h y 10 50 tipo gol tren gol string gbcp habría salido con destino a miami con dos tripulantes dos de nacionalidad dominicano y 7 estadounidenses es lo que se dice vamos a entrar mi gente ahora mismo voy a entrar al instagram de 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 algunos artistas a por último también dije ya donde comparte un vídeo en el que pidió oración por los fallecidos en el accidente de avión dijo que horas antes él viajó en la avioneta accidentada en esa misma él llegó en esa misma él llegó y momentos después entonces dos horas tres horas para que la estaban mecaniqueando se fueron en esa y ahí pasó el accidente mi gente el hecho día donde puede dar la gracia de rodillas estuvimos viendo no sé si el hermano desde el programa muy o quién o seguridad por todo y moviendo una persona que ya molesta y todo eso por el piloto jose luis el jury era un veterano con más de 8 mil horas de vuelo según mientras sobrevolaban el amazon en uno de los vuelos humanitarios que patrocinar que patrocinara el idosa durante la pandemia en ese momento hacia chile el venezolano fue uno de los pilotos que más vuelos realizó para regresar al país dominicano que había quedado en condiciones de desamparo en otro país bueno miento e no tiene que decirle esto es algo que es incómodo como farruco y entonces vamos a leer lo que dijo farruco el farruco dice que traje de los míos descanso eterno para ti y tu familia sólo vamos hoy el doctor natra sin número de personas mediante muy hecho muy lamentable fallece flow 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 la movida una pérdida para la industria del movimiento urbano mundial latino esto fue latinoamerica life informa